Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Charles Leclerc es optimista luego de su tercer lugar en el reciente Gran Premio de Imola y bueno, como él dice aquí, pinta bien para el resto de la temporada bueno, como sabemos el piloto Monegasco logró subir al podio en la competencia local de Scuderia Ferrari pero no pudo desafiar ni a Max Verstappen ni a Lando Norris y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto Monegasco Charles Leclerc se mostró positivo pese a haber tenido que conformarse con el tercer lugar en el reciente Gran Premio de Imola Romagna y bueno, como sabemos el Monegasco mostró un gran ritmo en todo momento y cruzó la recta de meta a tan solo 8 segundos del neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen pero que como todos sabemos se llevó su quinto triunfo de la temporada y bueno, existían muchas expectativas puestas en Scuderia Ferrari para este fin de semana porque los del equipo italiano traían un paquete de mejoras considerables sin embargo, los del equipo misilado Maranello no lograron estar a la altura de Red Bull Racing y McLaren y tan solo pudieron lograr un tercer y quinto lugar y bueno Leclerc señaló que la mayor parte del déficit de ritmo que tuvieron estuvo de parte de la velocidad punta y bueno al menos es un podio, eso aseguró el piloto Monegasco luego de la competencia y bueno por supuesto, solo estoy muy feliz cuando gano y hoy no lo hemos logrado fuimos muy rápidos al comienzo del stint con el duro comencé a apretar para intentar presionar al alto bueno, pero luego fueron increíblemente rápidos en general creo que el ritmo de carrera de hoy ha sido bastante fuerte eso aseguró para continuar y bueno ayer nos faltó tiempo a la clasificación después de mirar perdimos tiempo en la primera recta algo que analizaremos especialmente durante el resto de la vuelta fuimos rápidos así que todo pinta bien para el resto de la temporada luego de haber disfrutado el apoyo de parte de los tifosos y como yo por ejemplo en el circuito Imola Leclerc expresó su ilusión de volver al Gran Premio Mónaco donde va a estar como anfitrión pese a no tener un historial exitoso en este Gran Premio y bueno, es increíble estar en el podio con todos los tifosos aquí en Imola eso destacó el mismísimo piloto oficial de Square Ferrari bueno, Mónaco va a ser por supuesto muy especial tan especial como aquí en Imola hay mucho rojo y siempre es sorprendente verlo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao